¿Eres hombre y vacías el estanque sentado? Esta manera de ir al baño está cobrando popularidad y fue respaldada por un famoso jugador. Saber más te revela los 14 países que más descansan las piernas mientras hacen del uno, entre ellos un país latinoamericano. ¿Quién ganará el trono del inodoro? Veamos. En el número 14 tenemos a Singapur, donde el 5% de sus hombres marcan territorio sentaditos. Número 13 lo dejamos para el final. Ya te contaremos cuál es. Seguimos con Reino Unido, Polonia. Estados Unidos con un 10%. Sigue Italia, España. Hasta aquí América Latina parece estar fuera, pero no será por mucho. Seguimos con Canadá, Francia, Dinamarca y Suecia. Ahora damos paso a las mejores tres. ¿Quién se llevará la corona mojada? En el puesto 3 tenemos a Australia, país donde el 25% de sus hombres aseguran aliviar sus vejigas con sus piernitas descansadas. El número es alto, aunque solo Latinoamérica tendría proclamado a un rey. Veamos ahora la impresionante cifra alemana, donde un 40% de los representantes del género masculino prefieren sentarse en lugar de apuntar. Sin embargo, el redoble de tambores se lo lleva a Japón, donde el 70% de los varoncitos apagan el incendio desde la comodidad de sus asientos. El número 1 es alucinante, pero el listado no termina aquí, porque existe un país latinoamericano que sacaría la cara por todos los hombres que prefieren regar las margaritas sentados en el trono de tronos. Y el rey sería nada menos que el mayor jugador del fútbol del mundo. El país latinoamericano que también se añade a la lista es México, donde el 6% de sus hombres hacen del 1 descansando las posaderas. Esta práctica es considerada por algunos como denigrante y poco masculina. Sin embargo, según los científicos, marcar territorio sentado relaja los músculos pélvicos y vacía la vejiga más rápido y completamente, lo que la hace una opción recomendable para quienes tienen problemas de próstata o del tracto urinario inferior. Y hasta Messi confesó que él también prefiere descargarse en la comodidad de su inodoro. Te levantas la mañana, ¿estás dormido? Andas y por favor. La valiente confesión del jugador remarcó un punto importante, la higiene. Es por esto que los japoneses y alemanes prefieren hacer sentados, ya que el líquido no salpica y con esto puedes decir, yo tengo una excelente puntería. Pero las investigaciones han asegurado que el golpe del chorro contra el agua del retrete genera micropartículas que pueden propagar infecciones, como la Echerichia coli, por ejemplo. Sin embargo, vaciarse de pie o sentado sigue siendo una cosa de gustos. Solo tú puedes elegir cuál es correcta para ti. Siempre exige saber más.